La internacionalización de la UPV se nota. En la inauguración del American Space Valencia, solo se ha oído hablar inglés. El embajador de Estados Unidos en España y Andorra, James Costos, ha inaugurado el primer espacio de intercambio cultural entre Estados Unidos y España que hay en nuestro país. Acompañado por el rector de la Universitat Politècnica de València, ha descubierto una placa conmemorativa y ha cortado la cinta como manda el protocolo. Este es un taller en el que ofrecemos un lugar físico para este tipo de programas. Está abierto e invitamos a todos los valencianos. Si estás interesado en los Estados Unidos, este es el sitio al que venir. El American Space de Valencia servirá para fortalecer nuestra visión como una institución que está internacionalizada y es moderna y dinámica. Creo que es un camino efectivo para construir un puente entre España y los Estados Unidos. American Space es una iniciativa del Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Embajada para promover un mayor conocimiento de la cultura y la política estadounidenses, las prácticas empresariales, el idioma y las oportunidades laborales y educativas que ofrece Norteamérica. Existen 850 en todo el mundo. En abril de este año se firmó el acuerdo que ha puesto en marcha American Space Valencia. Desde entonces, cerca de 5.000 personas han participado en las 70 actividades organizadas. Entre las ventajas de la colaboración entre los dos países está el poder acceder a 48 bases de datos digitalizadas de libros electrónicos y revistas académicas. Esto es una especie de convenio con el Departamento de Estado por medio del cual accedemos a recursos como si estuviéramos en un campus americano, pero en España. Independientemente de que ya la Politécnica de por sí ya tenemos nuestros propios recursos. Esto complementa la oferta. American Space Valencia está situado en la segunda planta del edificio 4P del Centro de Lenguas de la UPV y está abierto a toda la población, no solo a la comunidad universitaria.